Van a madriar Don Nacho Beristain asegura Un knockout terrible Sobre Pitbull Cruz Contra Ryan García Imperdible Hola que tal Bienvenidos A un nuevo video De estilo mexicano Vox TV Bienvenidos A un nuevo podcast Paren Todos mis amigos Porque si luego de que Ryan García retara Polémicamente otra vez Y saque el Pitbull Cruz a una pelea Dentro de las 140 libras Ay 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 Y el mundo del boxeo estalló Porque si acaba de poner Sobre la mesa una pelea Que todos los fanáticos Y todos los expertos quieren ver Y es que con la puesta Sobre la mesa de esta pelea Entre el Pitbull Cruz y Ryan García Si mis amigos También inmediatamente después Surge la siguiente pregunta ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Entre Isaac el Pitbull Cruz y Ryan García? ¿En la 140? ¿En la 135? ¿O en el peso que sea? Y es que para suerte de todos Hoy en este video Les traigo la respuesta De esta pregunta De uno de los entrenadores Más históricos No solo del boxeo mexicano Del boxeo mundial Y que si Como sabemos Es el hater principal Del Pitbull ¿De quién hablamos? Pues de nada más y nada menos Que de Don Nacho Beristain Quien Ay, ay, ay Y sobre esta posible pelea Entre Ryan García Y el Pitbull Cruz Hace unos meses Dijo Ryan García Le meterá Una m***a Y saque el Pitbull Cruz Y lo va a noquear No me gustaría Que se enfrenten Porque para el mexicano Puede terminar muy mal ¿Cómo ven? Pues sí Así como lo escucharon Don Nacho Beristain Vuelve a hacer Otras polémiquísimas Declaraciones Dentro del boxeo Y sí Otra vez Son contra Isaac El Pitbull Cruz Las que si tú Quieres saber a fondo Y conocer este pronóstico De pelea Que el mismo Don Nacho Beristain Compartió Sobre Ryan García Contra Isaac El Pitbull Cruz Pues mi amigo No te despegues De este podcast Y video Que se pondrá Muy pero muy bueno Y es que Esto fue lo que dijo Don Nacho Sobre una posible pelea Entre el Pitbull Cruz Y Ryan García Mis amigos A mí no me gustaría Que se enfrenten Se me hace Que lo van a M***** al mexicano Contestó Don Nacho Beristain Quien sí Continuó su polémica Declaración y análisis De esta pelea Con esto Es que Ryan pega Y aparte Que tiene una pegada Explosiva Tiene una facilidad Para conectar los golpes En lugares vulnerables Es muy rápido Y técnicamente Es muy superior Al Pitbull Cruz 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 Tiene varios golpes Pero tira muchos volados Ryan tiene una gran clase Y una gran puntería De Apache Declaró Don Nacho Beristain Quien ahí mismo Continuó Como les digo Con estas polémicas declaraciones Que si son prácticamente Un disparo directo Otra vez Contra Isaac El Pitbull Cruz Diciendo Que Ryan García No solo puede vencer Al boxeador mexicano Que lo puede lastimar Le puede meter una Y lo puede hasta noquear Como ven Que opinan De estas polémicas Declaraciones Que Don Nacho Beristain Hizo hace un par de meses Cuando le preguntaron Sobre una posible pelea Entre Ryan García E Isaac El Pitbull Cruz Mis amigos Pelea Que hoy ya se acaba De poner sobre la mesa Cuando Ryan García Retó Otra vez Al Pitbull Cruz Y yo les pregunto Para finalizar Con el video Que piensan Sobre todo esto Tiene razón Don Nacho Beristain Puede Ryan García Meterle una paliza Al Pitbull Cruz Y hasta noquearlo Nos vemos en la próxima Adiós